¿Quién pone siempre en tu puerta un clave rojo y se va? ¿Quién te regala en tu santo un perfume de mienta, mi amor? ¿Quién será? ¿Quién vive justo a tu lado? ¿Sabe siquiera quién es? ¿Quién está cerca, tan cerca que apenas le ves? ¿Quién piensa en ti cada día? ¿Quién va buscando tu voz? ¿Quién te dará compañía? ¿Quién puede ser sin hallar? Soy el que está contigo, es tu mejor amigo, sabes quién es, tú sabes quién es. Soy el que siempre espera, es el que siempre llega, sabes quién es. ¿Quién puede ser? ¿Quién te ama día tras día? ¿Quién nunca te abandonó? ¿Quién te protege y te espía? ¿Quién puede ser sin hallar? ¿Quién puede ser sin hallar? ¿Quién puede ser sin hallar?